Durante la presentación de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo, aseguró que para que este plan sea de todos, es necesario inculcar entre los diversos sectores poblacionales un sentido de pertenencia para garantizar el éxito del plan en la práctica. Alberto Meléndez Zapodaca, secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de Hidalgo, expresó que el trabajo se dio desde el 22 de octubre de 2013, cuando el Ejecutivo Estatal les informó que el Plan Estatal de Desarrollo tenía que sufrir modificaciones y adaptarse a la nueva realidad política y social a partir de la revisión y análisis minucioso del mismo. Se revisaron los 60 programas institucionales, los 17 programas regionales, los objetivos estratégicos y los cinco ejes del plan, a fin de evaluar los logros y el avance en cumplimiento de las metas. Todo ello empatándolo al mismo tiempo con las nuevas problemáticas y necesidades que la ciudadanía denunciaba. No obstante, para cumplir con la directriz principal del gobernador hidalguense, se hizo de este plan estatal un documento que desde su estructura la participación ciudadana se ve reflejada, de ahí que se convocara a todos los sectores sociales a dar propuestas con una visión real. Olvera Ruiz subrayó que el proceso de retroalimentación es necesario para así dar un diagnóstico actualizado de las circunstancias sociales y, aún más importante, evaluar todas las acciones que se realicen. La actualización del Plan Estatal de Desarrollo coincide con tres años de este gobierno. Es motivo oportuno para hacer un balance de los resultados que hemos alcanzado. Este ejercicio democrático nos permite revisar a dónde hemos llegado, qué metas hemos cumplido y, lo más importante, qué es lo que nos falta por hacer. El documento que compartimos con la sociedad hidalguense y que desde luego se puede consultar en las páginas de informática del gobierno, contempla la identificación de prioridades de desarrollo en las diferentes regiones y municipios, lo que permitirá direccionar con precisión la inversión en proyectos de infraestructura y sociales que mejoren verdaderamente la calidad de nuestras familias en municipios, regiones y comunidades.